De ahí mismo lo tratan mal aún. A sus 12 años, Daniel salió de Honduras en busca de una vida mejor en los Estados Unidos. Pero al cruzar la frontera sur de México, autoridades migratorias lo privaron de la libertad durante cinco meses. Su familia sigue aún sin saber de él. Y no le hacíamos nada, los castigaban. ¿Cómo que castiga? Los pegaban con una paja. Daniel se suma a los casi 60 mil menores centroamericanos que fueron detenidos en estaciones migratorias mexicanas o separados de sus padres antes de ser deportados de este país entre 2016 y 2017. Así lo denunció el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a través de un reporte. Que cuando se tome la decisión de retornarlos a sus países, realmente se haga en una situación de protección y asegurándose que no van a sufrir nuevas violaciones de sus derechos. Juan Martín Pérez, experto en temas de migración, asegura que las intolerantes políticas anti-inmigrantes del presidente Donald Trump se han ido propagando con mayor intensidad a este país, que se ha mantenido dócil ante las instrucciones de los Estados Unidos. No nos ha tocado ver jaulas como las que mostró el Departamento de Estado norteamericano. Sí están privados de libertad en cárceles propiamente, que son las estaciones migratorias. Y aquellos niños y niñas no acompañados, menores de 12 años, van a albergues. Asegura que en el 96% de los casos no se da seguimiento o registro a las repatriaciones, por lo que no saben si estos niños en algún momento se reencuentran con sus familiares o se convierten en presa de la delincuencia organizada, que los mantiene en un círculo de adversidad y peligro. El recorrido totalmente controlado por grupos criminales y la corrupción de autoridades locales. De enero a abril de este año, en este país, casi 10 mil menores centroamericanos fueron detenidos. El informe insiste en que estos niños fueron retenidos y deportados bajo las mismas circunstancias de pobreza y violencia por las que emigraron, manteniendo a los desprotegidos y en manos de la delincuencia. En la Ciudad de México, María Elena Paz y Univisión.